Hola chicos, soy Silvia, la profe de guardería. Bueno, pues os voy a leer este cuento que se llama Blancanieves y los Siete Enanitos y espero que os guste muchísimo. Hace mucho, mucho tiempo, la reina de un lejano país era la más hermosa del reino. Cada día preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella. Eres tú, mi señora, decía siempre el espejo. Pero una mañana el espejo contestó, Blancanieves es la más hermosa, majestad. Blancanieves era una hermosa joven de piel blanca como la nieve. El príncipe vivía en palacio, pues su madrastra era la reina. Sin embargo, aunque era una princesa, hacía los trabajos más duros. Un día, un joven príncipe la oyó cantar y, al verla, se enamoró de ella. Mirad, aquí está el príncipe, escuchándola. La canción de Blancanieves hablaba de una joven y un príncipe. No sabía que allí mismo un auténtico príncipe la observaba, embelesado. En cuanto lo vio, desde un balcón de palacio, se quedó callada. La reina sentía unos terribles celos de Blancanieves. Quería acabar con su belleza para siempre. Así que, un día, llamó al cazador. Lleva a Blancanieves al bosque y mátala, le ordenó. Para asegurarme de que cumples mis órdenes, tráeme su corazón en este cofre. Mirad, la reina, enfadadísima. ¿Por qué está celosa de Blancanieves? Obediente, el cazador llevó a Blancanieves al bosque con la excusa de que diera un paseo. ¡Qué alegría se entusiasmó la princesa! A Blancanieves le encantaba la naturaleza. Bajó del caballo y fue recogiendo flores mientras hablaba con los animalillos del bosque. Obediente, el cazador llevó a Blancanieves al bosque con la excusa de que diera un paseo. ¡Qué alegría se entusiasmó la princesa! A Blancanieves le encantaba la naturaleza. Bajó del caballo y fue recogiendo flores mientras hablaba con los animalitos del bosque. De pronto, el cazador sacó su puñal y se dirigió hacia ella. Blancanieves chilló asustada. Al verla tan inocente y buena, el cazador le pidió que le perdonara. La reina me ha ordenado que te mate, le confesó. Pero no puedo, huye y no vuelvas. Asustada, Blancanieves corrió sin detenerse. Al cabo de un rato, exhausta, cayó rendida en un claro del bosque y se quedó dormida. Mirad. Esos ojos no los asustéis porque solo son animalitos. Cuando amaneció, Blancanieves se despertó rodeada de conejos, ardillas, ciervos. ¿Sabéis? Tendré que vivir en el bosque, les dijo. ¿Conocéis alguna casa cerca de aquí? Los animales la llevaron hasta un lugar desde el que se veía una preciosa casita. La puerta de la casita estaba abierta, pero dentro no había nadie. Todo estaba sucio y desordenado. Blancanieves se preguntó quién viviría allí. Vaya, esta casita necesita una buena limpieza, dijo a los animales. Con ayuda de los animales, Blancanieves barrió y limpió. Mientras tanto, en una mina cerca de allí, siete enanitos trabajaban buscando piedras preciosas. ¡Oh, qué precioso diamante! exclamó Sabio. Cuántos diamantes tiene esta mina, fijaos. Los enanitos se fueron al ponerse el sol, alegres y contentos, después de un largo día. Habían trabajado desde el amanecer. A casa a descansar, cantaban por el camino de esta manera. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡A casa a descansar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Cerca de allí, en la casita, Blancanieves había terminado de limpiarlo y ordenarlo todo. Se echó a dormir sobre siete camitas tan pequeñas que pensó que allí vivirían niños. Cuando los enanitos se acercaron a la casita, se sorprendieron al ver luz en las ventanas. —¡Alguien ha entrado en nuestra casa! —gritó Bonachón. Gruñón supuso que sería un ladrón y se acercaron con sigilo. Entraron con cierto temor y vieron que alguien había estado allí. —Nuestra casa está limpia y ordenada —exclamó Sabio. Decidieron subir a la habitación. Bonito iba al primero. Al entrar, vieron a Blancanieves dormida. Se quedaron sorprendidos por su belleza. Cuando Blancanieves se despertó, vio siete enanitos que la miraban curiosos. Después de presentarse, adivinó cómo se llamaba cada uno gracias al nombre que había en cada cama. Bonachón, dormilón, sabio, gruñón, mocoso, nudito y romántico, dijo señalando a cada uno. —¿Quién es? —Pues mira, vamos a ver. Bonachón debe ser este. Aquí está. ¿Vosotras qué pensáis? —Y gruñón. —Dormilón, pues tendrás cara de dormidito. Ahí está. Sabio lleva las gafas. Gruñón parece que está enfadado. Mocoso se toca la nariz. Eso es. Mudito. Eso es. Y romántico. Romántico será aquí. Este debe ser romántico. ¿Este es romántico? Sí, ese es romántico. Y esta es Blancanieves. Exacto. Blancanieves les contó lo que había ocurrido. Impresionados por la crueldad de la reina, los enanitos le pidieron que viviera con ellos. Blancanieves se sentaron a la mesa, pero Blancanieves les pidió que primero se lavaran las manos y la cara. Mira, a gruñón parece que no le gusta la idea, pero hay que lavarse antes de comer, gruñón, no te enfades. Sí, porque si no, ya sabéis que el coronavirus no, pues entonces todos quédaros en casa y sobre todo lavarse las manos en casa, en la escuela, en todo el mundo. Lejos de allí, en el castillo, una vez más, la reina preguntó al espejo mágico quién era la más hermosa. Blancanieves, respondió el espejo. ¡Imposible! exclamó ella. La malvada reina se dio cuenta de que Blancanieves aún vivía. El cazador la había engañado entregándole el corazón de un cervatillo. La reina, que en realidad era una malvada bruja, se transformó en una anciana para que Blancanieves no la reconociera. ¡Prepararé un veneno para Blancanieves! dijo la bruja. Nunca hagáis esto, nunca envenenéis algo, que eso es muy malo, que si los coméis, los morís. Nunca hagáis eso. ¡Prepararé un veneno para Blancanieves, que acabará con ella para siempre! Cogió una manzana roja y la sumergió en la poción. Mirad qué manzana más fea. ¡Qué cruel! Mientras, en el bosque, Blancanieves se despedía de los enanitos, que se iban a la montaña. Cuando Blancanieves se quedó sola, la bruja se acercó a la casa para hablar con ella. ¿Quieres comprar esta manzana a una pobre anciana como yo? le preguntó. ¡Pero muy fea! Los pájaros del bosque sabían que la anciana era la malvada reina y la atacaron para que se fuera. Pero Blancanieves no sabía que los animalitos intentaban salvarla y sintió lástima de la pobre mujer. Enseguida la invitó a entrar en casa. ¡Blancanieves estaba en peligro! Los animales corrieron a avisar a los enanitos. Mirad, mirad cómo les llaman para que vayan corriendo con Blancanieves. La bruja invitó a Blancanieves a probar la jugosa y roja manzana. En cuanto la manzana envenenada rozó sus labios, la hermosa Blancanieves cayó al suelo. Mirad, aquí está su mano. ¡Se acabó tu belleza para siempre! dijo la bruja. Blancanieves, tú eres fea, no guapa. Los animales del bosque llegaron en ese momento. ¡Con los enanitos! Se desató una fuerte tormenta y la malvada bruja huyó hasta una roca. Cayó un rayo. La bruja retrocedió y perdió el equilibrio cayendo por un precipicio. Su crueldad terminó para siempre. La última página. No, yo la paso. Cuando los siete enanitos encontraron a Blancanieves, estaba súper dormida. Era demasiado tarde. La llevaron al bosque y la rodearon de flores. Se acercó un caballero que pasaba por allí. Era el príncipe que buscaba a Blancanieves desde el día en que la vio. Se acercó a ella y la besó en los labios. Y de esa manera, Blancanieves finalmente se despertó. Se quedó prendada del príncipe y se casaron. Y fin. Mirad, chicos, este cuento también lo podéis ver en la tele. En la tele, en muchos sitios. Espero que os guste. Adiós. Adiós.